Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en Darkest Dungeon, seguimos en los infiernos, en la locura, madre mía, que difícil es este juego, pero de momento, que bien vamos, digo yo, no vamos mal, no vamos mal, pero falta todavía mucho gente, falta todavía mucho para que esto empiece a tomar un poquito de forma, falta también que empecemos a, es que realmente dinero en este juego siempre te hace falta, porque, aunque tengo dinero ahora mismo, tengo 15k, podríamos hacer mil cosas, con el dinero, checar los personajes al máximo, comprar todo lo que nos salga aquí, o sea, un montón de cosas, tío, pero realmente, mira, 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 la anticuaria, tío, 25.000, no está mal para curar más, pero es un personaje que cura poquito, realmente, entonces podríamos hacer un montón de, tenemos que empezar a hacer parties en plan, que vayan muy bien unas con otras, ¿sabéis? Que combinen muy, muy bien, es lo que estaba pensando hoy, que a ver qué tipo de parties y ese tipo de cosas podríamos hacer para eso, bueno, para empezar, para el otro ladín le vamos a poner este ítem que hemos conseguido, mira, 30% de habilidades de curación, más 20 de daño por esfuerzos, el problema es que, pues va a chetarse con los esfuerzos, pero cuando tiene este libro que le baja al 20, pues en realidad es como si tuviésemos solamente un ítem que le da un 30% de curación, pero también podríamos ponerle otra cosa y quitarle eso, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, si le pusiésemos este ítem al Vestal, nos daría después de protección, 15 a la vida, pero pegaría menos, nos interesa que pegue menos este personaje, es que realmente tampoco nos interesa que sea tanque, eso también lo tengo claro, entonces, bueno, estoy pensando a ver qué tipo de cosas podemos, de momento voy a llevar esto, porque vamos a hacer que cure un montón, y estaba pensando en ponerle este a nuestro colega, este anillo, gente, le quitamos esto, vale, va a pegar menos, 15% menos, pero fijaros, eh, la vida que tiene, tío, y la protección, va a ser muy tanky, y luego también tenemos esto, entonces, bueno, he estado pensando en ir a una misión de nivel 3 hoy, a ver, vamos a poner aquí al cruzadito, si tenemos la armadura que no la tenía, están todos chetaos ya, creo que sí, el equipo este que es el principal nuestro, como que está chetaillo ya, luego tenemos que crear un tío de estos, un matadarmes de que sea buffer y tal, con el escudo, este, me lo voy a quitar, por cierto, porque no lo quiero tener, con este no, no me vale nada, así que lo vamos a quitar de ahí, ya vamos teniendo algunos ítems curiosos, y poco más, vamos a ver una aventura hoy, a ver, que podemos hacer, tenemos un boss, pero el boss, creo que tengo que esperar a la siguiente ronda, porque tengo algunos que no pueden ir ahora, por ejemplo, no, 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 espérate, puedo hacerlo, a lo mejor en esta, pasa que me da ese anillo y no sé si hacerlo, para ir al boss voy a tener que bufar a algunos de estos, a quitarles cosillas, este por ejemplo, este que vaya a la taberna, a algún sitio de estos, a ver, voy a llevarme a esta también, y al solid, me lo puedo llevar ya, voy a llevarme a, o sea, voy a poner a este, donde está, este, y me voy a llevar para el siguiente boss, nos vamos a llevar a estos tíos que he puesto aquí, vale, que ya estén sin, venga, ahora vamos a una de nivel 3, que ya hace tiempo que deberemos de empezar a ir a por ese tipo de, uuuh, chaval, dios, que locura, tío, el pergamino sagrado este, lo estáis viendo, es que, ¿sabéis lo que curaría el bestal con los dos ítems que le hemos puesto? le podrían, tendría menos velocidad, y un montón de mierda le pones, pero, uff, curaría que flipas, ¿creéis que estamos preparados para hacer algo así? es una larga, eh, en la foresta, de nivel 3, gente, ojo, eh, ojo, 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 eh, ojo con esto, eh, hay huevos o no hay huevos, venga, ojo, vamos a morir todos, lo sabéis, ¿no? vamos a morir todos, vamos a morir todos, madre mía, es súper larga esta misión, eh madre mía, no me cabe nada más, o sea, no no vamos a poder coger cosas, gente venga, misión larga en veterano let's go, boys nos van a dar pal, pero se acabó la serie en este vídeo se acabó la serie ya uff madre mía esto es larguísimo, loco la primera pala me he traído cuatro palas, ¿no? sí bueno, creo que está bien, con cuatro palas si no nos putean mucho ojito, eh ojito que que esta es larga y tenemos que completar el 100% de las batallas, eh tened en cuenta que ahora este no va a meter mucho esgarro le ha metido de 7 y el tío es un puto pro, ¿sabes? imagina lo que tiene que meter normal vale, hay que quitar la enfermedad cuanto antes, toma crítico, hijo de puta au, chino en serio, inquietudes en serio, me estás tocando la polla en fin madre mía, una G al de 12 del daño que crítico, ¿sabes? te cagas, tú bueno, no está mal empezamos bien en el momento es que no me caben las cosas es que no me van a caber hay un montón de cosas que la voy a tirar, gente que realmente lo que no me hace falta es la foresta los antídotos, quizás agelen por culo es que no venga por el dinero venga por el ítem ese que es brutísimo tened en cuenta que ese ítem le combinamos con este, ¿sabes? y es que ¿va a meter un asgeal? la besta, tú que no sé va a curar un tío instantáneo mientras no vayan a por ellas a por ellas va a ser prácticamente posible que se muestran tenemos tres llaves así que pasa que no me van a caber las cosas el problema es voy a quitar esto los bustos y esas cosas sí que me las quiero pillar, tío si no si no ahí mal vamos, ¿sabes? los antídotos que les den por culo es que no te cabe el inventario una cosa que tiene mal el juego este bueno, tiene mal está hecho así a posta, o sea es que el inventario no crezca o sea lo vas a tener siempre igual de grande ¿sabes? pones vamos ahí evasión 24 los perros rabia putos perros, tío lo que esquivan su puta madre vale, pues bueno hemos hecho cuatro habitaciones tres, que diga sin ningún problema de momento aquí hay batalla perfecto además son perros solamente o sea que cojonudo ese ítem nos vendría muy bien hay que hacer esta misión y conseguir ese ítem gente no hay más la mistal va a meter unas curaciones con eso pero es imposible que lo baje venga ya hombre con las putas evasiones rabia continúe la onslaught destruy son muy pesados los perros tío con tanta puta evasión mierda es que no me van a matar pero es que son pesadísimos media hora aquí ¿sabes? para matarlos madre mía pedazo de esto tengo ¿no? no me voy a dar cuenta es mucho dinero esto es muchísimo dinero como para dejarlo ahí podré vivir sin las vendas y podré vivir sin más antorchas voy a quitar las hierbas tío es que es mucho dinero gente y no estoy bien de dinero o sea que lo necesito ¿sabes? fuésemos a decir que que no lo necesito pero realmente no tendría que haber comprado tantos suministros bueno de momento bien es 100% de las salas ya sabéis el match el match se ha crecido una estrella se ha crecido una estrella Gárgolas Es curioso, ¿eh? Metes una hostia Y te puede hacer G al crítico Oh, no le he dado la hemorragia Qué pena No le he dado la hemorragia No le he dado la hemorragia No le he dado la hemorragia Debete Así porque realmente Este va a morir ya con el sacrado Y le dio el otro ¿Se muere? 3, 10, 14 Uy, le queda una vida a ti Ahora se muere ya ¡Adiós! Que pesado este con los joletazos, tío. Madre mía, que geals, tío. Es lo tanto esto. Esta puta mierda. Pues hala. Madre mía, nos vamos a quedar sin palas, ¿eh? No. Lentitud de reflejos, eres un puto mierda. Bueno, a ver, vale, una batalla buena. Y esta es normalita. Así que... Vamos a por este. Cargare con los otros a los otros dos. No, tío. Al otro no lo he envenenado. No lo he envenenado. Joder bien, bueno, no está mal hasta luego este está muerto ya madre mía, que geals te merez esta mujer increíble pues esto va a ser la folla lo digo en serio, que se cure tantísimo esta värld no va a decir de puta manera para que vamos a hacer un equipo de geals de estos, sabes que va a ser la puta hostia Mirad que genial se mete. 10. Si creo que tiene que sin nada. Es que es increíble. Great is the weapon that cuts on its own. The light. The promise of safety. Tengo que llevarme esto. Quitar una pala va a ser muy resegado. Hay que llevarse eso, gente. No podemos llevar más pasta. ¡Qué mierda! No están haciendo ni una patrulla. ¿En serio? ¿Y qué tiro ahora? Ya no puedo tirar nada más. No voy a tirar 1500 de dinero. O tiro los 1000 estos. A ver, las escrituras yo creo que son más... Importante, pero... ¡Ah, tío! Que las llaves tampoco las quiero tirar. No voy a usar la pala, eh. Bueno, no puedo. Este gilipollas la va a abrir. ¡Hala! Retrasado. Es que eres tonto, hijo. Joder. Su puta madre. Vamos. Vale, lo de curar las enfermedades lo tengo muy avanzado ya en el pueblo. O sea, me da un poco igual. Ya estamos. ¡Ya estamos! Con las evasiones. Con las evasiones. Vamos. Con las evasiones. Mierda puta. Quería curarle. ¡Mierda puta! Quería curarle. Que las llaves no pueden salir pasos muy buenas. Pero... No puedo quitar la pala. Eso seguro. Las antorchas van bien. Y es mucho dinero así. La comida vamos a ir consumiéndola ya, eh. Porque aunque sea larga, realmente fijaros como vamos ya, gente. Vamos muy bien. Y no hemos acampado todavía. ¡Bien, patrulla! Esto nos va a venir muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Mierda. Bueno, tenemos tres combates, eh. Aquí. De puta madre. Realmente... Está... Está genial. Porque... Si tenemos tres combates aquí, significa que no nos queda mucho. ¡Hostia puta! El sampler. Ni de coña me meto ahí. O sea... ¡No! ¡No! ¡Estad quieto, hijo de puta! Uf, no puede meter la antorcha. Mira, un mapa. Nos ha dicho todos los... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer todo. ¿Vale? Y el sampler le dejamos ahí. Y si lo conseguimos, hacer todo. Y venimos bien de vida. Lo hacemos, ¿vale? Pero no me voy a meter otra vez ahí, porque siempre me pasa lo mismo. Ahora está muy bien el equipo que llevamos para matar al sampler. Porque tenemos el médico este de los cojones que cura las hemorragias y las personalidades. Que es lo que nos putea el sampler, ¿sabes? Pero no sé. Siempre me da... Me da puto miedo, tío, ese bicho. Tenemos este para marcar. Podríamos hacerlo. Pienso que sí. Pero bueno, a saber. Si te pilla por sorpresa, te descoloca el equipo y todas esas mierdas que hace, ¿entonces qué? ¿Sabes? Tres van a la mitad, ¿c entrepreneurship eh? ¿D bonita, ¿eh? Pero no lahan le reasonable a menos, ¿le parece que solo tú? Encerrarles различios. Para parar la mirada a más Jeffile Enter�. Tommalo chingdy bien acumen. Tónimo. Si te pilla al masvidal no tiene un equipamiento. T工 costs, dime que va a tener la construcción. Esta expedición al menos promesa un suceso. Pero claro, camina ahí, hay una aquí, otra aquí, otra aquí. Hay muchas batallas, ¿eh? Una, dos... A ver, aquí tenemos cinco, ¿vale? Aquí tenemos seis... O sea, perdón, aquí tenemos cinco, aquí tenemos ocho, más esta nueve. Nueve batallas, para pasarnos el mapa. Nueve batallitas. De las importantes, cinco. Y el sampler está aquí. A ver, nos acordemos. Bueno, puede ser que salga bien, puede ser que salga la puta mierda. Vamos para abajo primero. Que nos va a costar un poco más. No he necesitado más pala. Una pala, dos, puede ser. Hay dos obstáculos, mierda, solo tengo una pala. Su puta madre. Aquí hay combate. No, 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 no. Toma, una pala, chaval Esto lo hay que dejarlo No puedo quedarme sin todo Una pala, chavalote Pues es lo único que me había molestado un poquillo hasta ahí Pero nos han dado una pala, gente Así que worth it Hostia, me he quedado algo ahí ¡Un gigante pestilente! Hostia, puta, tiene ciento y pico vida Joder Vaya galletón Fuera de aquí Hostia, que resistente el veneno de cojones Me voy a marcar Me voy a marcar para que me pegue a mí Nunca lo estoy haciendo y es porque realmente no encuentro personajes que... O sea, bosses ni cosas así que digas tú Me tienen que pegar Pues este tío está pasándolo un poquillo mal Vamos a tener que acampar pronto Para que este se recupere Me gusta el equipo este que tengo, eh Lo digo en serio, me gusta bastante Bueno, gente A este no le voy a poder envenenar Así que envenenar a esta guarrilla Que son cinco puntos de vida Voy a buffarme Ahí muere ya Y ahora por este Pero vamos a ver, gilipollas Pega el marcado, cabrón Demorragia 40% Bien Abajo del 14 Ahora lo podemos meter más Toma Eso duele Podríamos intentar astunearle Total, no tengo otra cosa mejor que hacer Pero... Voy a pegarle Voy a ponerle Digo, porque tiene un 70% Va a ser difícil, ¿no? Pero que... ¿Qué podemos hacer con este? Rotura de rama Toma, hostia What the fuck Me ha metido 22 sin crítico Como pega, ¿no? Joder Las horas de confusión Hijo de perra Hijo de perra Venga, muere ya Ya está morado Vale Esto es una mierda ya Ay, Dios Es que no tengo sitio Da igual Donde lo quiera meter Necesito las palas La comida también Esto creo que le cura Antioeste Un estrés Bien, genial Bueno, pues a ver Tenemos que decidir Si acampar ya En esta no En el siguiente Yo creo Hay combate ahora aquí Buah, estas las necesito Tío Mierda Puta Podré llegar con ocho antorchas Hasta allí Y si quito las escrituras Tres de ellas Y me pongo Los emblemas Que son doce Podemos quitar 1500 paus También Total El dinero Es importante Pero al final Nos acabará sobrando Vale, combate Microfaule Ataca Surpresa De puta madre A decisive Pumbling Tiene que haber notado Esta con este No No Hijo de puta No lo puedo disparar Hijo de puta ¿Habéis dejado de hacerme eso? ¡Hijo de perra! ¡No puedo curar! Ya estamos. ¡Uy! Podría haber cambiado dos turnos. Mierda. Podría haberlo puesto ahí. ¡Madre mía, tío! ¡Qué de dinero, por Dios! ¿Qué hago con tanta pasta, tío? ¿Hemos abierto ya los dos...? No, me ha quedado una pala todavía. Tío, quiero dinero. Tengo que acampar. Pero tengo que acampar por hacer hueco, tío. Si tengo dos camps, no sé por qué aguanto tanto. Tengo que acampar, tío. Vamos a ver. Tengo que acampar cerca, en tenuous firelight. Y mi compañero de la casa. Uy, mierda. Si, ya se lo he quitado. Soy gilipollas. Evita las emboscadas nocturnas. Esto lo voy a hacer del tirón. Lo digo en serio. O sea, no quiero emboscadas. No me viene a bufar. No quiero que me embosquen. Y simplemente quiero cambiar una cosa de esas. Bajar el estrés y que no me embosquen, tío. Porque si nos emboscan ahora, sí que nos van a putear. Hay otro combate. Una pala. Y nos queda todavía un esto de descanso. Ojito con eso. Vale, este combate es una mierda. No pasa nada. Perfecto. Última pala. Ya tenemos más hueco. De puta madre. Y pronto tenemos también el hueco de las antorchas. Otro combate. ¿Quién es esta? La arpía tenaz esta. ¿Esta es nueva? ¿Qué coño es la guarra esta, eh? Me voy a matar. No tengo ni puta idea de quién es. No quiero saberlo. Abraza la oscuridad. Uy. Solo es difícil que le metan enfermedad, tío. No. Joder, con las evasiones. Joder, se queda uno ahí. Vale, da igual. A ver. Vamos a por el gigantón. No sé si buf. Marcarme. ¿Qué marcarme? Porque ahí se mete unas hostias que no vea. Si no quiero que le pegue a cualquiera de estos. El golpe de rama es ese. Eso, eso. Eso es lo que quiero que me dé a mí. Que como le dé a otro, me va a reventar. ¿Sabes? Vale, vamos a ayudarnos el venenino. Vamos a ver daño. No le voy a aturdir. Es que tiene un 60%. Sé que no va a salir. Dios. Pero es costielo. 25. Madre mía. Menos mal que la he echado para atrás. Voy a bufar porque con este no voy a hacer daño. Buah, me va de... Estaba pensando si pegarle o ponerme la marca. Y va el tío y me va, ¿eh? Le ponerme la marca mejor que pegarle. Como le meta otro golpe de rama al otro, le va a reventar. Hay hijo de puta más difícil, ¿eh? Le va a dar otra vez. Ah, toma, pues. Y ahora, el test de la verdad. Haga rápido o expira. Hay que ir a por él a full, tío. Me voy a perdonar. O sea, si le da a este, pues mala suerte, pero... Voy a ir a por él. Bien. Artura de la rama. Es que vamos. Es que no me jodan, ¿sabes? Y para atrás, igual aquí no me puede dar. Perdita la mierda ya, eh. Poder con la mierda del bicho este, ¿eh? Poder con la gran puta. Mapa de la zona. A ver si es que ya no necesitamos mapa. Vale, si seguimos andando hacia allí, vamos a encontrar algún tesorillo, alguna mierda, pero creo que me voy a dar la vuelta. Tengo 12 de comida. Podríamos descansar. Vámonos. Uy, mierda. Tengo 12 de comida. Podríamos descansar una vez más hasta ir al último combate y luego ver si podremos con el sampler. Lo dudo, la verdad. No sé si arriesgarme. Además, el sampler... Hay una duda que tengo. El sampler será más nivel, imagínate. Porque estamos hablando de un nivel 3, ¿no? Aunque el otro boss, el coleccionista ese, no sé, no me acuerdo. Ahora mismo no lo sé. Es algo que no sé. No puedo deciros con seguridad si será más nivel por estar en una de nivel 3. Siempre podemos escapar, ojo, ¿eh? Siempre podemos decir, pues bueno, escapamos y a tomar por culo. Pero aún así... Tengo ese acojonamiento, ¿sabes? Encima de decir... Pues no sé yo. Qué bien, qué guay. Bueno, aquí tenemos que decidir. Vamos a este combate. No creo que me puedan matar ni nada de eso. Combate en este... Esperemos que sea fácil. Voy a comer de todas maneras un poquito. Esperemos que sea fácil y luego descansamos aquí. Joder, un gigante, tío. Pues no va a ser fácil. Un puto gigante este es... Un puto asco, tío. Pega muchísimo. Los perros me la pelan, pero gigante. Vamos a tener que curar mucho. Hostia, tengo puesta mal la... Tengo puesta mal la formación, me acabo de dar cuenta. Uf, qué buena. Bueno, a este simplemente hay que tanquearle y armar por culo, ¿sabes? Vamos a bufar daños. Me quedaré con esta atrás, que tiene poca vida. Esto es lo que más me lo va a joder, realmente. ¿Por qué me hace eso, tío? ¿Qué asoco de tío, macho? Tengo que cambiarme. Ponerme ahí cuanto antes. Voy a gastar todos los putos turnos en esto, tío. Hijo de la gran puta. Bueno, me ha colocado. Ahora, a la vez está el cura una barbaridad. Está muerto ya, ¿no? Seis putos, me voy a poner a tope. Está muerto. Madre mía, tío. Qué barbaridad. Seize this momentum. Push on to the task's end. Nos cabe todo. Eso sí, esto no hay que lo coja. Tiene una trampa. Una borragia. Su puta madre. Bueno, creo que es hora de... Un segundo descanso. Hemos quitado las mermas de mortalidad porque como llegó ahí, ¿sabes? Rebufarme. Uy, mierda. Esto era para mí solamente. Pensaba que se lo podía poner a este. Le quería quitar la mierda esa. Ah, qué putada. Bueno, da igual. Bueno, esperemos que no nos embosquen ahora por la noche. No. Perfecto. Gente, estamos a dos combates y no voy a hacer el sampler. Me parece una locura hacer el sampler, sinceramente. Me va a pegar una paliza que lo voy a flipar. Que siempre nos podemos ir, ¿sabes? Pero... Tres combates. Y acabamos. Acabamos su puta madre a los gigantes. Y no lo mata. Mata a Luz. Y hace evasión. ¿Pero qué pasa? ¡Hija de puta! Abraza a los culos. ¿Qué va a ser? A vida... ...esta mierda. No ha sido pa' tanto. Voy a agujar. ¿Este bicho muere? ¿En el siguiente turno? Sí. Vamos a por este tío. ¡Ya estamos! ¡Much! Vamos a por él a full, ¿eh? Eso es lo mejor. No hay nada más que hacer que pegarle. Ya está. Leen por culo, el hijo de puta. Toma, Krik. Cabronazo. Toma, raño de culo. Vale, bien. Le da a este. Va a morir ya, ¿no? Seis, nueve. Vale, perfecto. Vamos a tirar unas Heals. Esporas venenosa. Vale, está muerto ya. A ver si puedo bufarme un poquito para curarme antes de que muera. Bueno, poco, pero suficiente. Bueno, un poquito de comida, no está mal eso. Pues ya está. Cojones, 800 mapas hemos encontrado, tío. Se podría decir que los veteranos estos están preparados para hacer runes largas. Lo acabamos de probar, es la primera que hacemos. Y ha salido bien, bastante bien. Está el sampler por ahí, pero no lo vamos a hacer. Es que si voy a por el sampler con esta vida, voy a morir. Y no tengo nada ahora mismo para ir allí y decir, pues, lo puedo matar. Sé que con este equipo, si estuviese full vida y bufaete, lo podría llegar a matar. Porque tengo lo de quitarme venenos y mierdas. Pero aún así, vamos a llegar muy justos. Y prefiero no hacerlo, la verdad. Una llave, nos podría venir bien. Voy a comer. Y si pasan hambre, pues mala suerte. Es de aquí a allí, no creo que me salte el hambre. Bueno, aquí puede salir comida. Menos mal. Bueno, al lío. Última batalla. Otro troll de mierda. Joder, qué pesado. Joder, tío. Toma, puta. Son unos bestias, ¿eh? Los bichos estos, tío. Me voy a sacar de ahí, por si acaso. No lo mata. Muy bien. Voy a pegar con el otro con el pergamino. Pergamino, pergamino, pergamino. No, tío. Otra vez, no. Uf, pasión. Bien. Vale, hay que curar ahora, ¿eh? Con la bestal. Y con este seguir dándole gañita. Vale. A por él. Y me voy a mover. A por él. No pasa nada porque no hay ninguno que pueda matar ahora. A por él a tope. No, tío. Vale, bien. No pasa nada. Ya está muerto. ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! Tiramos la llave esta y cogemos el... Bueno, a ver. ¿Podemos ir a por el sampler? No. Ya os lo digo yo. No podemos, gente. El sampler está aquí. Y no tenemos para acampar. No tenemos nada de comida. Nos va a pedir comida alrededor. No tenemos para curarnos. No hay nada. Nos vamos a hinchar dinero, eso sí. Y la misión la hemos hecho. Y nos van a dar el ítem. Así que creo que no merece la pena ir a por el sampler. Mirad que inen, tío. Te cagas. Madre mía, mirad. Nos acabamos de hinchar. Nivel 4, tío. Qué de experiencia da esto, ¿no? ¡Brutal! Una larga, tío. 40 y 5 minutos. Todos a nivel 4. Bueno, yo diría que ha estado de puta madre. Ahora sí. Vamos a coger a esta tía. Y... Zapatilla. Madre mía. ¿Sabéis lo que va a curar esto? Va a meter unas curaciones. Que se te va a ir la olla, ¿eh? Gente, nivel 4 ya. Los primeros. Está muy bien, ¿eh? Estoy contento ahora mismo. ¿No se me nota? Estoy contento. No se me nota. Voy a quitar esto. Bueno, tenemos que empezar a modificar cositas aquí, ¿eh? Aunque podríamos antes de nada bajar los precios. Un poquitín. Vamos a ver. Esto, el guerrero de la luz, lo vamos a dejar. Y el equilibrado deberíamos de ponérselo también, ¿eh? Pero bueno, solo podemos elegir uno. Y lo vamos a quitar. Joder, es mucho dinero, pero... Hay que hacerlo. Vamos a quitar esto, nos cuesta más barato. Bueno, hay que gastarle la pasta también, ¿eh? Pero hay que empezar a hacer estas cosas, porque es que si no, gente... Bueno, se han traído otro bufón, otro cruzado... No estaría mal hacerse otro cruzado, a lo mejor, ¿eh? En plan... En plan otro rollo totalmente distinto, ¿sabes? Daño frente a impío. En plan buffer o alguna mierda esa. ¡Hostia! Es interesante esto. Porque tenemos un montón de ítems para el bestal... Para el bestal, digo, para el bufón. En plan de golpes mortales y tal y cual. Y podría ser que el tío nunca muera, ¿sabes? Fijaros lo que tiene, un 77% más luego unos ítems y tal. Voy a meter a este tío. Voy a meterle. Voy a meterle aquí y ya veremos luego. Vamos a este. Este es me da un poco igual, lo voy a quitar. Y otro cruzado, a lo mejor, podría ser muy parado, así que le voy a dejar, ¿vale? ¡Bueno, chicos! La cosa va bien, ¿vale? Hemos llegado a más de lo que llegamos en la otra serie con menos capítulos. Así que eso ya me... Estoy contento por eso, la verdad. Eso ya me alegra, quiero decir. Y ahora pues nada, nos falta mejorar un poquito esto. Mira, podríamos empezar a mejorar estas cosillas. Un montón. Sobre todo a los personajes ya de nivel 4. Podrían bufarlos. Pero también el coste, tío, estaría muy bien. Voy a bajar los costes. Vamos a bufar a todos los demás también. Una sopa más fuerte, una sopa más fuerte. Nada para prolongar a un ser humano. De puta madre, ahora personajes como este, por ejemplo. Que no sé si estaba bufado. No, si este sí estaba. Me falta la armadura, creo. Pues 1200 en vez de 2000, como que estaba antes. Y yo qué sé. Y estos, por ejemplo, también, ¿sabes? Es baratito. O sea que vamos a ir bajando algunas cosas. Bueno, vamos a ir también dejando algunos aquí. Y nos falta un boss. Que no me olvido de él. No me olvido de él. Nos falta un boss. Que es el siguiente que vamos a hacer. A ver qué nos ha dado. En el 8 tenemos 2 bosses. En la foresta ha salido uno nuevo. Veterano nivel 3, gente. 20 de daño. Un brazalete. No está mal. No está mal. Mataba a la bruja. Virtud 15%. Anillo de héroe. La virtud no está mal. Y un anillo de 15% pues también mola. Pero habría que ver qué personajes tienen más porcentaje de virtud. No lo pone aquí. Solo pone el golpe mortal. No está por ningún lado la virtud. Qué raro, ¿no? Que no salga. ¿Cuánto porcentaje tienen de volverse buenos mediante la locura? ¿Sabéis? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. De momento vamos avanzando bastante bien. Ya tenemos personajes nivel 4. El máximo es 6, para quien no lo sepa. Así que nada. Lo dicho. Espero que os esté encantando tanto como a mí la serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!